Vamos a llegar Inicia esta grabación de aquí desde Xochimilco para todo el continente Grupo del Jardín de la Tercera Edad, del Jardín Euterio Guerrero Amor imposible ha de ser un aplauso Amor que la suerte perversa parte Amor que los dolores le he venido a la vida Amor que los dolores le he venido a la vida Amor que los dolores le he venido a la vida Amor que los dolores le he venido a la vida Amor que los dolores le he venido a la vida Amor que los dolores le he venido a la vida Amor que los dolores le he venido a la vida a ver más feliz y mejor que yo te pido que luego que luego y sabrín será que me olvidaste será que yo soy y cuando No, no quisiera saber más de ti, pero como te quiero, te grito y te ruego, eso es para mí. Que vuelvas a mí, que vuelvas a mí. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora en la que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te beses en otros labios, para que me compares hoy como siempre. Yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que te vayas por el mundo, yo quiero que te vayas por el mundo.